Bueno, entonces amigos, pues ya volvemos, y pues, tápela porque está llovinando, miren de que ya regresamos de donde fuimos y pues, miren que no pudimos hacer nada porque le están pidiendo una, ¿cómo se llama? Una hematología. Y pues, por el momento, pues, ellos no cuentan con el dinero necesario. Vamos a dejarla en su cama, perdíame. Lo que les están careciendo es, pues, el dinero, ¿verdad? Porque lo que pasan. Permiso. Permiso. Es bastante complicado y duro a la vez. Sí. Porque ellos no pueden hacerle la hematología completa, carecen de dinero, la verdad, él es mi tío. Y pues, no me había dicho nada, la verdad, es hasta ahorita que me dijo, pues, ya que tal cosa fue mi prima y me asusté bastante, ¿verdad? Para las personas que deseen apoyar a mi tío, ¿verdad? Pues, ahí estarán en los números de teléfono, en la descripción de cada video a ustedes. Y aquí es la condición de vida de donde ellos viven, la verdad. Es bastante fuerte y crítica la situación también en la que ellos viven. Con permiso. Acá el problema es de que, pues, este, también, así es como viven ustedes acá, ¿verdad? Sí, exacto. Acá es como ellos viven y, pues, créeme, de que el problema de acá es de que, eh, como acá hay un pequeño bosque, un pequeño bosque también, vamos aquí al lado. Y genera también mucho enjambre de zancud. Y ese es el problema. Y como se te puede dar cuenta, los zancudos pueden entrar en cualquier lado. Lo que es, este, las tablas, ellos ahí se meten, vamos. Ellos ahí se meten y todo eso. Y, pues, este, ahí, pues, Anita, pues, ya estaba diciendo de que para las personas que deseen apoyar, la verdad, para la hematología de la nena, crean, Marita. No tienen ningún centavo, la verdad. No tienen ningún centavo, y, pues, es bastante difícil. Porque, créanme, de que uno, por los niños, hace hasta lo imposible. Sí. ¿Verdad cómo está ella ahí? Sí. La orteja no tiene fiebre. Sí, pues, ahorita no. No tiene fiebre. Pero esa mierda no tiene fiebre. Se le está bajando, ¿verdad? Esta es la medicina que no tiene un desbioce, eh. Y esa es la que la truncamos. ¿Qué les digo? El doctor le dijo que... Las hidrofenes eran doscientos miligrafeles. Eso me echó esto fuerte. Y como tenía demasiada fiebre, él dijo que le diéramos una ampollita. ¿Qué mire? Es una ampollita. Es de límite pura naranja. Es de límite. Ah, no. Y le dimos una a las seis de la tarde, que él dijo, a esa hora, va. Y, ¿qué si? Ella se durmió, va. Y al rato que despertó, Empezó como delirando, hablaba y decía cosas, va. Entonces, a mí no me pareció normal. Pero ahorita, miren, ella está durmiendo normal. ¿Ves? Pero nosotros la tocábamos así, veía, no abría los ojos. De una vez estaba... Prácticamente... Aguada. Aguadita, ¿verdad? ¿Verdad? Aguadita, sí, ya responde, ¿verdad? Aguadita, sí, ya responde, ¿verdad? Aguadita, sí, ya está respondiendo, ¿verdad? Aguadita, sí, ya me suero. Sí, el doctor dijo que le diéramos claro. Levanta su mamá y te tomas un poquito de suero. Yo digo que se le levanta un poquito de la cabeza. Ajá, eso es por... Sí, el doctor levanta la mano. Tomas un poquito de suero. Sí, hombre, es que la fiebre... Ahorita, lo que nos tiene preocupado y con pena es la... 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 Sí, abajo. Los exámenes que nos mandó a pedir el doctor para mañana. Porque la quiere ver mañana a las 8 de la mañana y... La verdad, nosotros no tenemos ni un centavo. Como le digo, el doctor, tuvimos que vender unos pollos para poder llevar al doctor. Porque no se le quitaba la fiebre. Como usted sabe, uno de padre tiene que ver qué es lo que hace. Porque... Legalmente son hijos de uno y... Uno los quiere como... Porque como usted sabe, que ellos no piden venir al mundo. Sí. Y uno tiene que ver como padre qué es lo que hace por ellos. Que yo me preocupé bastante, ¿verdad? Porque no le bajaba la fiebre. Le daba más de tamilofén. ¿Qué? No. Era un poquito el que se quitaba la calentura. Y el ratito tenía otra vez igual. ¿Y siete años tiene ella? Siete años. La verdad. Ya está bien grande. Entonces, amigos, pues... Se les hace una petición a todos ustedes que vayan a estar viendo este video. Que apoyemos acá a la familia de... Al tío de Arnold, pues... Que ellos, pues, ahorita por el momento, pues, están pasando por una situación bastante difícil. Con lo que es la vida de su nena, ¿verdad? De que ustedes ahí la pueden ver, de que... Este es el suero que le estamos aplicando. Que él dijo... Que le diéramos. Y... Pues, yo miro que... Ahorita que le dimos, se lo tomó bien. Sí. Pero de allí no se quería levantar ni abrir la boca para tomárselo. Nada. Ahorita sí se lo tomó bien. Ay, pero de igual forma, pues, si alguien, pues, quisiera apoyarlos acá, pues, desde ya y antemano, pues, que Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? Porque el doctor le dijo que mañana a las ocho de la mañana la tiene que llevar a ver para que la pueda examinar nuevamente, ¿verdad? A ver cómo sigue. Y, pues, miren, ya ahí que ustedes pueden ver de que es un angelito aún con siete años de edad y, pues, como decía la mamá acá, pues, ellos no le piden a uno venir al mundo ahora, sino que... Así que a veces, pues, uno, pues, como pareja, pues, lo decide. Pero, amigos, pues, ayudemos a esta familia que también, pues, no necesita... Y Jay quemaba en fiebre usted. Quemaba, si ustedes vieran, la hubieran visto desde hoy. Ella quemaba, ella estaba tirada ahí, que no se levantaba para nada. No se movía para nada. Le ofrecíamos el suelo y no se lo quería tomar. Y ahorita ya le volvió su colorcito. Ya, ya se mira bastante bien. Sí, porque, y mira, ya se le miran hasta... Y miren, no hay que estar quemando, mira, porque la calentura que... Sí, va, y desde hoy que esta medicina le bajó de un solo la fiebre, ella cuando se levantó, empezó como a delirar. Hablaba ahí... ¿Qué decir? Decía que, miren, miren lo que está registrando ahí, decían. Y no había nadie. ¡Hala, gran pucha! Miren ese pastel, miren ese pastel, decía rojo, decía. Y ahí fue donde yo me asusté y el doctor fue lo que dijo, de que ella le había dado un ataque por toda la calentura que tenía. Sí, pues, es cierto. Y ella la examinó y todo lo que él le preguntaba le respondía normal. Como una convulsión. Ajá, ella convulsionó, dijo él. Y ahora ya no le voy a dar esta medicina, sino que le voy a dar esta, ¿ves? Le cambió la medicina, porque dijo de que la medicina le había ido a bajar de un solo la fiebre. Y que por eso ella había convulsionado. Sí, pues, mis amigos, la verdad que para las personas que se ven a apoyar la causa, ¿verdad? Ya que personas están pasando unos momentos bastante difíciles. Entonces, crean que uno como padre, va, este, tiene que ver qué hace por los niños, ¿verdad? Entonces, pues, ellos, este, se, dijeron hace ratito de que, pues, vendieron, este, una, que vendieron dos gallinas para ir, para llevar a la nena al médico. Pero, lamentablemente, pues, este, ellos también necesitan hacerle una hematología completa. Que aproximadamente vale 600 quetzales, solo la hematología. Y, pues, no se sabe también, ¿verdad? Cuál, este, tratamiento le van a dar. Y otra de las cosas es de que, pues, este, lo que es, este, la consulta, también hay que cancelarla y todo eso, ¿verdad? Haciéndoles una invitación para las personas que desean apoyar, ¿verdad? A mi tío, de hecho, pues, es mi tío Bartolo y su esposa. Créanme de que, pues, este, están pasando por momentos bastante críticos porque no tienen ningún centavo, ¿verdad? Y, pues, este, los niños, créanme de que sufren demasiado y, pues, ahí abriéndoles la puerta de su corazón, ¿verdad? Para poder apoyarlos a ellos, este, sería de gran bendición hacia la vida de ellos, ¿verdad? Así es. Y, pues, sería por la niña, ya que, pues, ella es la que está bastante afectada. Y, pues, créanme de que, si, pues, si eso no se trata a tiempo, pues, este, a veces los niños, eh, quedan especialitos porque la fiebre es mortal, créanme de que. A veces sube la cabeza, eso lo pone a uno, hasta lo pone, o sea, prácticamente como que te borra la mente, ¿va? Y, entonces, amigos, pues, este resto fueron los videos de ahora. La verdad que, este, eh, tuvimos que salir de emergencia, créanme de que, eh, lo hacemos también, este, con todo gusto, la verdad, lo hacemos con todo gusto y, pues, para eso estamos también, ¿verdad? Ustedes también se han dado cuenta y, haciéndoles la invitación, créanme de que es bastante difícil todo esto, pero, esperemos en Dios, ¿verdad? Sí. Y, eh, alguien o algunas personas que les sean. Por fe, Dios va a tocar corazones, ¿va? Así es. Entonces, pues, eh, pidámosle mucho a Dios, doña Anita, y, pues, también a usted, don Bartolo, pidámosle a Dios, ¿va? Sí, la verdad que sí. Yo sé que, miren que ahorita, nosotros nos vamos, eh, conformes porque ya la fiebre, pues, a ellas ya se le ha bajado, ¿verdad? Pero cualquier cosa, pues, no tarden en avisarnos, que media de nosotros, a la hora que sea, pues, nosotros miramos qué hacemos, ¿va? Pero, pero, ahorita, pues, ya ella, pues, ahí ya está más tranquila. Entonces, amigos, pues, desde ya, pues, una súplica, que podamos apoyar aquí a la familia de Arnold, ¿verdad? Entonces, yo creo que con este videíto, pues, nosotros nos despedimos. Y, pues, ya sabe, doña Ana, no olviden en avisarnos. Me está bien, yo les agradezco mucho, porque la verdad no teníamos cómo sacarla también, porque le llamamos al doctor y ya dijo que la volviéramos a llevar, que la iba a examinar, y para ver cómo estaba, y, pero no teníamos cómo, cómo sacarla, en qué irnos, porque, como les digo, no nos animábamos a llevar a la moto por la lluvia y el, y el aire. Sí, pues, pero paciencia, mire, que ya la bebé, pues, ya está más tranquila. Ya la fiebre, pues, yo pude sentir de que también, pues, ya se le bajó bastante. Pero, cualquier cosa, pues, nosotros vamos a estar viniendo a verlos, a ver qué. Ajá. Gracias por el apoyo y no tengo pena. No tengo pena. Sí, pues, que para eso estamos, entonces, amigos, nos despedimos. Gracias. Y hasta la próxima.